Enfermedad de Roberto Torres frustra inicio de su juicio fueron sus padres Aderno E. Jiménez, 24, y Verónica Huachillo Bure, 22, naturales de Ayabaca Piura quienes escogieron el nombre de su recién nacido en honor a sus dos ídolos que han clasificado al Mundial de Rusia 2018, después de 36 años. El pequeño nació en el hospital Las Mercedes de Chiclayo y actualmente se encuentra en el área de obstetricia.